Acabo de terminar de grabar el vídeo de hoy y creo que la cámara está torcida, mirad se ve por este lado que es mi armario pero bueno, ya lo he grabado ¡Hola! y bienvenidos al canal, si sois unos locos del maquillaje como yo, este es vuestro canal yo soy Barbie y todas las semanas hablamos de un montón y un montón de cosas de maquillaje, novedades, hauls de todo lo que se os ocurra y si os ocurre algo de lo que no hemos hablado me lo dejáis en la cajita de comentarios, ¿vale? e intentaré buscar información o si lo tengo pues enseñaroslo así es que nada, vamos a empezar con el vídeo de hoy hoy viene una reseña de una paleta os cuento por qué he tenido la idea de hacer este tipo de vídeos Colourpop pone muchas ofertas, es una marca que me encanta yo hago mil pedidos porque es que me gusta mucho, mucho, mucho tiene una calidad en sombras increíble entonces lo pido mucho ¿qué pasa? que hay veces que si yo no tengo el producto intento buscar en Youtube alguna reseña, alguna youtuber que haya hablado del producto que yo quiero pues la mayoría de las reseñas que encuentro son en inglés y ya lo sé, no tengo ni idea de inglés, sé que está mal, pero es que no puedo he superior a mis fuerzas, soy malísima para los idiomas hay otras cosas que se me dan mejor, pero los idiomas se me dan fatal entonces al final no termino encontrando reseñas en español de las cosas que quiero, entonces pues yo que sé, me rayo porque digo no sé si va a ser bueno, si va a ser malo o que, a ver, sí que es verdad que las sombras de Colourpop la mayoría tienen la misma fórmula y es muy raro que una paleta salga mala pero bueno, me gusta ver reseñas y informarme de lo que estoy comprando así es que, como no he encontrado reseñas en español he decidido hacer reseñas en español de las paletas que yo tengo con el fin de ayudar a la gente que esté en mi misma situación y que quiera buscar una reseña en español de las paletas y es que son súper difíciles de encontrar es que a lo mejor encuentro una o dos o ninguna es que no sé por qué tan difícil, la verdad pero bueno, deciros que Colourpop se puede comprar por la página web envían internacionalmente, es una página de Estados Unidos pero envían a España sin problema lo único, si son compras inferiores a 24 dólares solo tienes que pagar el envío y no tienes que pagar tasas de aduanas si es superior a 24 dólares tienes que pagar las aduanas que es más o menos un 21% de la compra que hayas hecho pero bueno, nada excesivo y los gastos de envío, es que no me acuerdo cuándo eran ¿pueden ser 9 dólares? no sé, por ahí pero te lo pone todo en la descripción del carrito cuando vayas a hacer la compra vale, esta paleta que es de la que voy a hacer la reseña hoy que me tiene enamorada y es con la que me he hecho el look de hoy en 5 minutos que luego os lo he grabado para que lo veáis madre mía, se ven las sombras ahí de los árboles de mi ventana que miedo, eh bueno, que eso la reseña de esta paleta cuesta 14 dólares que es un precio súper súper bueno aquí en España rondará no sé, como los 12 euros y es que para la calidad que tienen merece la pena de verdad, os la recomiendo mucho, mucho, mucho y nada en la tapita tiene un espejo y luego son 9 sombras que combina estas 4 de las esquinas son mates la del medio es un glitter prensado estas dos son metálicas y esta es una super shock que es súper bonita tiene una base cobriza con destellos endorados es preciosa preciosa, preciosa, preciosa y esta también es metálica que no sé si os lo había dicho metálica, metálica, metálica glitter prensado y super shock y nada os voy a hacer unos swatches voy a empezar por esta fila de aquí luego voy a pasar a la siguiente y a la siguiente y allá vamos las mates tienen un polvo súper fino la super shock pues que contaros pues como si tocase crema si no sabéis lo que es una super shock son unas sombras que tienen ellos especiales que son como crema polvo se trabajan con los dedos y tienen unos brillitos espectaculares mirad que es la que me he puesto hoy y nada allá vamos a ver si hay un poco regular para los swatches pero mirad la pigmentación de la más clarita de la paleta esa es la super shock a ver si pueden ver mirad los brillitos que bonita es y luego la otra es que son espectaculares me voy a quitar esto bien quitado y lo de la manita y vamos con la siguiente fila que bonitas son de verdad vamos con las metálicas el glitter y la otra metálica deciros que en el dorso de la mano no tengo ningún primer o sea que es como se comportarían así sin nada mirad que pasada de brillos vamos con la primera metálica wow impresionante que pigmentación el glitter que tiene base de color y destellos en dorados y cobre y la otra también que es super bonita yo creía que era metálica solo pero también tiene alguna partícula lo podéis ver ahí con la luz la primera es solamente metálica la segunda es glitter pero un glitter muy pequeño porque a mí el que es así super grande no me gusta y este tiene cimer dorado y es así como un color marrón bastante oscurito que bonitas y nada polvorientas es como si fuesen crematudas madre mía que pasada os voy a dejar en la cajita de información un código de descuento que yo siempre uso bueno os lo digo es Rosy que es una youtuber que si no la seguís a mí me encanta no me acuerdo del apellido pero es super famosa y majísima que tiene código de descuento y si no yo por instagram que os lo voy a dejar por aquí siempre subo historias cuando tienen descuento yo siempre compro o con un 30% de descuento con un 25% de descuento o con gastos de envío gratis y siempre lo aviso por instagram así que os animo a seguirme porque aviso de muy buenas ofertas y nada vamos allá con la última fila que son los colores más oscuritos y nada os adelanto que he usado esta fila en el maquillaje también todos super suaves madre mía que pigmentación por favor wow es que madre mía que me decís madre mía estas dos son las mate y esta metálica no os voy a decir que es la más metálica del mundo sí que es bonito el reflejito así que tiene como más cobre pero no es la más metálica del mundo pero ya veis que la pigmentación espectacular no tengo palabras os recomiendo la paleta sí o sí vais a ver cómo se trabaja por si tenéis alguna duda pero es preciosa si os gustan estos colores os animo a comprarosla porque es una maravilla y nada os dejo con el maquillaje para que lo veáis y saquéis vuestras propias conclusiones pero me he maquillado en cinco minutos no digo nada bueno pues ya estoy por aquí sin maquillar solo me he hecho el rostro bueno me ha delineado la raya del ojo la negra porque me gusta hacérmela antes del maquillaje y también me he echado primer de sombras el de Technique que ya sabéis que me gusta mucho tenéis reseña en el canal y es que tengo el párpado muy sensible entonces me tengo que echar una buena cantidad de primer de sombras porque si no luego me empieza a escocer y se me irrita y el que uso es este y me va genial y nada allá vamos os voy contando un poco cómo lo voy a ir haciendo voy a hacer un maquillaje muy sencillo solo quiero que las veáis así en acción pero ya habéis visto los swatches que son una fantasía pero bueno para que las veáis trabajando en el párpado voy a usar esta sombra de transición para dar un poquito de forma a la cuenca es que pigmenta que es una pasada y no he cogido apenas producto y mirad cómo se difumina ya sabéis haciendo circulitos pequeños y lo vamos difuminando a mí me gusta alargarlo hasta la 100 porque creo que la forma así como un poco rasgada me queda mejor si no os gusta la forma rasgada y os gusta más almendrada ya sabéis que lo podéis hacer igualmente dando la forma que más os favorezca y nada mirad que pigmentación y es la más clarita de la paleta y eso que las luces se comen bastante los colores y nada vamos con el otro ojo va a ser un maquillaje que porque estoy hablando pero si no me lo haría en dos minutos cuando son sombras que funcionan bien da gusto trabajar con ellas porque no tardas nada en hacerte un look bastante resultón la verdad a ver un poquito más por aquí y otro poquito más por aquí es que no voy a hacer bueno voy a intentar no hacer ningún corte para que veáis que no se tarda nada en hacer un maquillaje que resulta así bastante bueno y rápido vale y luego voy a usar esta que es más oscurita y la voy a poner en el tercio exterior a toquecitos para dar un toque de profundidad y en el tercio interior a ver que este me cuesta más verlo también a toquecitos habéis visto lo bien que se integran solo con depositarlas ya prácticamente se han integrado y en el ojo del otro lado hacemos lo mismo tercio exterior y apenas tiene caída por no decir casi nada y tercio interior vamos allá chicas bueno perdonadme que todavía no estoy peinada ni nada es que hasta que no termine de maquillarme no me gusta oye es que son preciosas estas sombras si no habéis probado nada de color pop os animo a probarlo porque merecen mucho 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 la pena vale y ahora para las de brillo voy a echarme un glitter glue yo uso este de millo podría ponérmela sin echarme glitter glue si pero como estoy maquillada así aseguro que no voy a tener nada de caída y que no se me va a llenar el pómulo de partículas más vale prevenir que curar ¿no? eso dice uy que se me cae una bochita y nada que sombra voy a usar voy a usar esta hay unos toquecitos con el glitter glue y luego la voy a trabajar con el dedo porque me parece que tienen más intensidad con el dedo ya sabéis que las sombras que tienen brillitos o simmers se trabajan mucho mucho mejor con los dedos o si no con pinceles húmedos que bonita que bonita de verdad es que no me digáis es un maquillaje de diario genial le da una luz a la mirada seguimos ahí otro poquito es que a mi me gusta bien intensito la verdad vale y ahora para integrar los bordecitos con la brochita que usé antes voy a darle un poquito para que se integre genial y ahora me voy a maquillar como si fuese un espejo la parte de abajo el tercio exterior más oscurita y luego el restante con el color más clarito de la paleta me voy a poner rímel me voy a dar un poquito de luz en el arco de la ceja y en el lagrimal y ahora vuelvo para que veáis los resultados y ahora sí que sí hemos terminado el maquillaje espero que os guste a mí me encanta es precioso es que es una paleta para usar a diario genial que se trabaja súper bien y nada os voy a enseñar el labial que me he usado que es este de Maybelline en el tono 60 que también queda hiper bonito con este maquillaje y lo he dicho que os recomiendo mucho las paletas de color pop son súper económicas esta me costó 14 dólares son muy fáciles de conseguir ahora en España bueno fáciles pedirlo en la web y ya están se demoran un poquito no llega el mes pero es que merecen mucho 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 la pena yo tengo muchas creo que os voy a hacer más vídeos de este estilo porque pueden ser interesantes si estáis pensando hacer alguna compra y nada os animo a suscribiros al canal si os gusta este contenido a darle la manita si os ha gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos feliz semana chau